¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¡Vale! Vale Mira este buque de guerra me lo voy a quedar Para poder atacar yo con tres buques de guerra Para tener la máxima potencia de fuego posible ¡La mayor! ¡Vamos! ¡Desplegadla toda! ¡Soltad vela y usamos al viento! ¡Dadme velocidad! ¡El mayor a la mitad! ¡Es madera es madera! Ah, muertos cuatro tíos. Tampoco para tanto. 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 ¿Qué peli? Yo muchas veces cuando no me interesa la película es como, ah, bueno, palomitas. ¿Entiende? Esta es una declaración de guerra. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El frontero es donde puedo! ¡Fuego! 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 Pues pasa lo guay. Comiendo palomitas y estando en el cine. Que muchas veces, aunque no nos guste, aunque sea el rato se pasa. Joder, así es como me he visto yo tostones, ¿eh? Al final lo importante es la experiencia. ¡Ay, Dios mío! Vale. Ahora vamos aquí y de aquí ya sí que vamos aquí. ¡Uh! Tenemos tope de... De Pedrolos... ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto va a doler! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué juegas? Pues lo pone en el título, lo pone en el juego, pero aún así te lo digo, Assassin's Creed Roque. Este es mi juego de confianza para cuando no tengo series. ¡No tengo series pendientes! Estoy en el Seven Dice Today. Amigo modín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Pillamos esto Tup, 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 tup ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te maten a los compañeros o qué? Qué pena Ven para acá Ven para acá Ven para acá Vale Otra cosa más ¿Qué pasa? Ven para acá Vale, tiene que haber otro Otro palito que de esos Vale, ya de aquí... Vale, ya de aquí... De aquí nos va a dar por culo que flipas Pero bueno Vamos a hacerlo de abajo arriba Eh, pero antes, ahora vuelvo No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no